Hace tiempo se hizo viral el Vaya Vaya Takubaya wey En este video te voy a mostrar porque es filosofía pura Porque es sabiduría ñeril Porque es poesía de ñeruda Y Vaya Vaya Takubaya Si no conoce mejor ni vayas Esto pasó en la colonia Takubaya Donde un valedor contrario a lo que les exhorté en el video wey De manera educada y muy propia Pues se lanzó Y seguramente no conocía a Takubaya Y aún así fue La víctima se encontró con un par de granujas Que de inmediato empezaron a quitarle sus pertenencias Pero no sabían que ya eran vigilados por Como diría Tito Nieves La señora ley Primero intentó correr Después pensó que no le ganaría la patrulla Y mejor se regresó wey Mientras el segundo ladrón se quedó atrás Haciendo como que la virgen le hablaba Pero los oficiales ya los tenían en Pino Suárez Si no me refiero a la estación del metro También contactaron con la víctima del hurto Para que los reconociera E interpusiera la denuncia de hechos Después fueron llevados al ministerio público Y le volvieron a poner el video Para que entienda que Vaya, vaya Takubaya Si no conoce mejor ni vayas Esto que parecen changos aferrados en la liana Son unos infractores de la ley Que quieren hurtar cable Para después venderlo por kilo Estos casos me impactan tanto Como seguramente lo hacen contigo wey Porque había escuchado yo Que había ladrones Que robaban cable en la calle Que nos pertenece a todos Pero no había guachado Pero hasta que vi Y les presenté el primer video En el que se ven su fechoría Lo pude comprobar Bueno, te digo que parecía Tarzán y Chita wey Pero se les escuchaba decir Oye wey, ¿y esas cámaras nos están grabando? Son de la policía, ¿no? Ay no mam, ¿cómo crees wey? Ni funcionan esas madres Mejor sigue jalando la liana Y apúrale wey Y así continuaron hasta que Doña Justicia llegó Oye wey, viene un policía detrás nuestro ¿Crees que sea por las cámaras? No wey, haz de ser por otra cosa Usted no haga iris y vámonos Usted no sienta frío hasta ver pingüinos Así que intentaron huir Empezaban a meterse entre los carros En esta unidad habitacional En el estacionamiento Pero se la ha peresprado wey Los agarraron y a la patrulla Oye wey, las esposas me lastiman la mano Yo creo que sí nos agarraron Por el cable Ahora vamos con el siguiente caso Que este chofer de aplicación Fue asaltado por un par de individuos Una mujer y un hombre Que lo despojaron de sus pertenencias El sujeto víctima se retiró del lugar Al mismo momento que los tracas La se metían en su madriguera Pero justo les pusieron una cámara ahí Para que fuera más fácil Identificar los hechos delictosos Que suceden en ese punto rojo El chofer se quedó ahí cerca Esperando a los uniformados Que gracias a que el delito fue en flagrancia O sea en el mismo momento O instantes después Pues pudieron entrar a propiedad privada Y arrestar al par de ladronzuelos Que ya andaban conviviendo con la pandilla Intentaron cambiarse los trapos sucios Que llevaban por ropa Para así poder despistar A los azules Que suelen tener pifias en su actuar Pero esas pifias Esas cagadas Esos errores No las van a estar subiendo A sus redes sociales La víctima reconoció A los malhechores Y fueron puestos a disposición Del ministerio público ¡Gracias! 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 ¡Gracias!